1, 2, 3... Los ochiniños se caen en la cama Muchos besitos les da su mamá Y calentitos todos en mi cama Dentro de un rato nos deslocarán Uno soñaba que era un rey Y al momento venía un pastel Su gran ministro le hizo traer 500 pasteles solos para él Otro soñaba que en el mar En una barra se iba a remar Remar que rema en cuenta remar Se cayó de la cama y se puso a llorar Y el más pequeño de los tres Era un rellido, rellido y cortés Este soñaba con trabajar Y poder ayudar a su buena mamá ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!